qué tal mi gente bienvenidos nuevamente les saluda clormo espero que estén bien y hoy les voy a hablar sobre una técnica muy útil a la hora de mezclar que sencillamente mezclar el mono que aunque es una técnica sencilla para trabajar yo la considero en el renglón de mezcla un poquito más avanzada ya que sus usos no son obvios sus ventajas no son obvias pero de qué se trata quédate aquí para qué ves así que vamos a lo que vinimos después del intro así que para comenzar con este tema lo primero que tenemos que saber es cómo nos preparamos para mezclar el mono algunos de ustedes que ya llevan tiempo viendo mis vídeos o trabajando y aprendiendo de mezcla y masterización quizás ya tengan una idea pero es bien sencillo a menos que usted tenga una interfase que ya le permita cambiar su sesión en logic o cualquier otro programa a mono con el toco de un botón pues lo que hacemos es bien fácil ponemos un plugin de game que está aquí abajito al final de la cadena de nuestro stereo out verdad nuestro output el game plugin ya tiene su switch de modo que al encenderlo pues eso significa que ya estamos en mono así que ya eso es lo que tenemos que hacer para estar red y para mezclar el mono pero porque es importante que beneficios tiene cuando es una buena idea utilizarlo verá primero que nada para aclarar esto es una técnica con una ayuda no estoy diciendo que usted va a hacer una mezcla completa de principio a fin así verla con esto aquí en mono son no es que no tenga sentido pero no va a ser lo que usualmente uno va a estar haciendo así que para comenzar para darles un buen panorama de cómo es que esto se utiliza pues vamos a ver este mix que ya les mostré anteriormente y vamos a fijarnos de nuevo aquí en el multimeter nuestra correlación y eso va a ser para tener una idea de con qué estamos trabajando esto para beneficio de aquellos que no han visto los vídeos anteriores asegúrese por favor que no tenga ese mono encendido ok vamos para allá tengo mí en mi correlación y yo pongo ahora el mono y yo pongo ahí en vez de hacer que no tengo problemas de fase obviamente el sonido cambió un poco porque obviamente de estéreo a mono va a haber siempre un poco de pérdida pero vamos a ver esos detalles en breve ya hemos visto que este mix en particular en su totalidad nada de nuevo tiene una correlación entre el campo estéreo y el campo moral muy bueno manteremos aquí en el área verde así que usted estará empezando ajá y para qué entonces tú quieres enseñarme a mezclar en mono pues bien fácil el uso primordial de esta técnica es para entonces no concentrarnos tanto en la mezcla total aunque sí sirve para eso también pero es más bien para concentrarnos en cada track por separado y ver como estos tracks están contribuyendo cada uno de esos elementos a dicha correlación porque ahora mismo verdad estamos viendo esto en su totalidad pero una vez entramos a tener problemas de fase o estamos cerca de tenerlos etcétera y empezamos a investigar como le enseñe en vídeos anteriores que puede ser lo que está dando ese problema pues esto ayuda para eso porque entonces yo puedo hacer un solo de algo de un track ir aquí ver la correlación usar mis oídos y tener una mejor idea de cómo tal vez eso está está contribuyendo ya sea al defecto a lo que estoy teniendo problema de fase o cómo está contribuyendo simplemente a la mezcla qué significa eso por ejemplo aquí yo tengo el bajo digamos verdad y saben que una técnica que a mí me gusta utilizar cuando estoy mezclando es separar el sonido del bajo en dos bandas en dos bandas de frecuencias una altas y bajas que usualmente le llamo low high como usted le quiere llamar porque hago eso porque así cuando paso del campo estéreo al campo mono pues no voy a perder la esencia del bajo siempre y cuando yo me asegure que en las frecuencias altas yo utilice un plugin o una técnica para esparcir mejor esas frecuencias altas en el campo estéreo como quien dice pues yo dejo ese esa energía del bajo que utilizo usualmente está en las partes bajas las dejo intactas porque las separé y entonces las frecuencias más altas pues las separé las esparcí y cuando paso al campo mono pues aunque si voy a perder alguna información todavía todavía debo retener bastante de la misma y se va a escuchar bastante bien así que vamos a concentrarnos en el bajo de esta producción para este ejemplo y vamos a ver eso en práctica así que voy a tomar ambas cosas vamos a escuchar así que vamos a escuchar así que vamos a escuchar lo más importante aquí es escuchar ahora vamos a escuchar el mono vamos a escuchar lo mismo básicamente los niveles se mantuvieron más o menos igual no estoy teniendo un problema de correlation veo todo está en el medio al igual que básicamente es lo mismo yo tengo unas frecuencias ahí altas que las esparcí un poquito que le dan un sonido peculiar pero no estoy perdiendo la pepa la energía de mi de mi bajo que está más bien en las frecuencias bajas como pudieron ver así que eso es un ejemplo sencillo tomando esta producción obviamente el bajo que es una parte bien importante bien protagónica en la música urbana hip hop y ese tipo de cosas esto es un ejemplo bien práctico pero por último y para repasar esta técnica lo que consiste es en una vez usted mezcle su trabajo a un punto donde ya esté bastante satisfecho uno puede usar algo como el multimeter que ya se lo he enseñado y ver cómo está mi correlación y de paso si tengo áreas que están dando un poco de problema de fase pues puedo pasar a escuchar esos sonidos en mono y ver ya por su cuenta si hay algún problema obvio y trabajarlo así que cuando es el mejor momento de utilizar esta técnica de utilizar esta técnica típicamente cuando vemos que puede haber un problema de fase o cuando tenemos sonidos que esparcimos bastante en el campo estéreo sea con un plugin de procesamiento o con el punto espacial o con el binaural panning o separando frecuencias como dice en el bajo etcétera porque lo que queremos hacer es identificar que track yo puedo estar perdiendo información estéreo y cuánta de esa info yo estoy perdiendo cuando estoy pasando al modo porque porque así puedo evitar que cosas que yo quiero que tenga un papel importante se vean afectada y así por el estilo así que según yo hice aquí con el bajo ese es el pequeño ejercicio si yo veo identifico un problema de fase y con las técnicas de que le enseñé en los tutoriales anteriores sobre el multimeter entro identifico algo yo puedo venir aquí utilizar esta técnica y mezclar como quien dice en mono y tratar de arreglar tratar de ver específicamente en ese track problemático que estoy perdiendo en qué punto cuánto se está perdiendo esto aquí lo que me está diciendo es que yo esto que yo hice en este ejemplo que el bajo no va a tener problema el bajo por su cuenta en la mezcla entera pero si yo hubiese visto algún pequeño issue y sabía que se yo que era por aquí por este punto identificaba qué instrumento era y hacía esto cuando pasaba de stereo a mono iba tenía que notar o tendría que notar que estoy perdiendo alguna información que algún sonido no se está escuchando bien que quizás no está sonando tan tan impactante entonces ahí yo puedo entonces empezar a tomar decisiones educadas puedo entonces decir ok el problema es exactamente aquí qué hago puedo quizás automatizar la ecualización hay muchísimas cosas que uno puede hacer para entonces evitar que eso pase si es importante para usted verdad si usted cree que eso es importante para el track si usted no cree que es importante y está bien con que no se escuche tan bien no es tan perfeccionista y todo se escucha bien todavía en conjunto pues pues cool lo de ahí y eso es todo por hoy muchísimas gracias por tu sintonía si te gustó este video importante que le des like comentes te suscribas o haga las tres cosas y me ayudarías grandemente si compartes esto con tus contactos en tu medio social favorito nos vemos en la próxima chequeamos